Pues entonces, para dar inicio y desahogar los puntos que tenemos, vamos a comenzar. Pues muy buenos días, ya tardes, perdón. Bienvenidos a esta comisión número 42 de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Siendo las 12 horas con 8 minutos del día 11 de junio del 2020, damos por iniciada la sesión. Entonces, le pediría al regidor Rigoberto, si nos ayuda, por favor. Sí, con gusto. Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar con el registro de asistencia. No tengo aquí los nombres de todos, pero los voy a nombrar. Si alguien se me pasa, por favor, me dice. Luis Arturo Casillas. Presente. Regidor Gustavo Navarro. Ahorita se está conectando. Va. Regidora Miriam Guadalupe González. Presente. Regidora María Concepción Franco Lucio. Presente. Regidor Víctor Samuel de la Torre. Presente. Regidor José Antonio Becerra. No se ha conectado, yo pienso que ahorita se conecta. Regidor Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Me falta la regidora Carmelita Gallegos. Ella está en Provencia y Norma también. Sí. Entonces, habemos cinco corregidores presentes de nueve hasta ahorita. Tenemos coro. Muchísimas gracias. Le pediría si nos ayuda con el orden. Con gusto. El orden del día propuesto es el siguiente. Primero, registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo, propuesta al orden del día en su caso aprobación. Tercero, petición realizada por la ciudadana Luz María González González, representante legal de Imolus S.A.D.C.B., en la que solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatitán de Morelos, Jalisco. Una superficie de 1.005.11 metros cuadrados como área de sesión para destino y una superficie que suma 7.019.28 metros cuadrados como área de sesión para viabilidad desde la etapa 4 del desarrollo habitacional y de comercio y servicios, denominado Residencial Punto Andaluz, ubicado por la carretera Tepatitlán-Yahualica, al poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. El punto número cuarto, petición de parte del ciudadano Ricardo Martín Franco, urbanizador y propietario del desarrollo habitacional denominado El Molino, ubicado por la calle Avena, entre la calle Trigo y Arroz, en la colonia El Molino, al oriente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en la que solicita autorización para entregar las obras de urbanización del desarrollo antes mencionado. Punto número quinto, solicitud de parte del ciudadano Jonathan Velázquez Martín, donde pide autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 2.374.80 metros cuadrados en dos predios, como área de sesión para destinos y una superficie que suma 3.717.91 metros cuadrados, como área de sesión para realidades del fraccionamiento denominado Puerta Real, ubicado en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos. Punto número sexto, petición realizada por el arquitecto José de Jesús Aceves Cuellar, representante legal de Inmobiliaria Orquídea Residencial SADCB, en la que solicita autorización para entregar las obras de urbanización del fraccionamiento Orquídea Residencial Etapa 1. y dos, ubicada al suroeste de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, anexando para tal efecto las constancias de los servicios de Azteca, obras públicas, alumbrados públicos, CFE, parques y jardines, así como las escrituras de donación y realidades. Punto número séptimo, puntos varios y octavo, clausura. Entonces, si están a favor del orden del día, a favor de manifestarlo. Muy bien, mientras se hacía la lectura, se incorporó el regidor Antonio Becerra, se incorporó a la comisión. Bueno, pues, entonces, si lo ven a bien, para no leer cada uno de los puntos, vamos tomando el punto, lo vamos explicando y ya vamos haciendo las votaciones para tratar de aprovechar al máximo el tiempo. Entonces, si lo ven a bien, pasaríamos al punto número tres, que es la solicitud de la ciudadana Luz María González González, representante legal de Inmoluz. Ellos solicitan en su proceso de urbanización, pues, que se autorice el escriturar a favor del ayuntamiento áreas de sesión para destinos y áreas de sesión para vialidades de la etapa cuatro del desarrollo habitacional de comercio y de servicios, denominado Residencial Punto Andaluz. Este desarrollo, si lo ubicamos, está hacia el poniente de la ciudad. Eso, etapa cuatro, cumple y están anexados las constancias respectivas para la solicitud que están haciendo en la escrituración de estas vialidades y de esta área de sesión. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Ok. Entonces, si están a favor de que subamos al pleno del ayuntamiento esta petición que hace la ciudadana Luz María González González, favor de manifestarlo. Y Miriam. Ok. Entonces, cinco votos y una abstención. Muchas gracias. El punto número cuatro es la solicitud que hace el ciudadano Ricardo Martín Franco, urbanizador y propietario del desarrollo habitacional denominado El Molino, el cual solicita entregar obras de urbanización de dicho desarrollo. Cuenta con las constancias respectivas, obviamente, de desarrollo urbano y obra pública, de parques y jardines, de alumbrado. Todas las constancias están vigentes, están dentro de los tiempos y las formas requeridas para que el solicitante haga esta petición. Entonces, si se vea bien que suba al pleno del ayuntamiento la petición del ciudadano Ricardo Martín Franco para entregar las obras del desarrollo habitacional denominado El Bolino, esto está ubicado por la calle Avena, al oriente de la ciudad, en favor de manifestar. Entonces, aquí son seis. Muchas gracias. El punto siguiente es el punto número cinco, solicitado por el ciudadano Jonas Vázquez Martín, quien solicita escriturar a favor del ayuntamiento áreas de sesión para destinos y áreas de sesión para destinos del desarrollo habitacional Puerta Real, ubicado en la calle Real de Safe, al noroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Este punto es un poquito detenido en el buen sentido porque, si recuerdan, hicimos, quienes pertenecemos a la comisión de nomenclatura, hicimos unas observaciones de las vialidades que en su momento se habían solicitado. Entonces, ellos ya están solicitando escriturar a favor del ayuntamiento áreas de sesión para destinos y áreas de sesión para vialidades de este desarrollo denominado Puerta Real. Bien, si recuerdan dónde está ubicado por el camino a paso de carretas, hacia allá está ubicado este desarrollo habitacional. No sé si alguien tenga alguna pregunta de este. Entonces, si están a favor de autorizar, se escriture a favor del ayuntamiento áreas de sesión para destinos y áreas de sesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado Puerta Real. Por favor de manifestarlo. Gracias. Les comento que el regidor Gustavo se incorporó con nosotros mientras se hacía la explicación de los puntos. Gus, bienvenido. Gracias. Entonces, el punto siguiente, solicitud del arquitecto José de Jesús Aceves Cuellar, urbanizador y propietario del desarrollo habitacional denominado Orquídeas Residencial, ubicado por el Boulevard Acatí. Hoy, ellos solicitan hacer entrega de obras de urbanización de dicho desarrollo habitacional. Quiero comentarles que aquí son dos etapas las que están pidiendo para que cuando les lleguen los documentos, se tomó la decisión de solicitarle que las peticiones no vinieran escritas etapa 1 y 2, sino por separado. Por si hubiese alguna observación en la recepción, pues únicamente se observara la etapa que corresponde. Por eso verán dobles documentos. De igual manera, como sus constancias eran del 2019, lo primero que se revisó es que éstas se hubiese pagado la actualización correspondiente al 2020. Sabemos que las constancias tienen una validez de seis meses, pero al brincar el ejercicio fiscal, ellos deben de pagar la actualización que corresponde al ejercicio en que están haciendo la entrega. Por eso en el documento lo verán de esa manera. Las constancias son vigentes, pero se solicitó que pagaran y están mostrando la actualización del pago de las constancias que se pidieron en el año o ejercicio fiscal anterior. Por eso, cuando reciban, verán esos documentos adicionales que comúnmente no los ven porque eran del mismo ejercicio solicitado. No sé si hay alguna pregunta de este punto. Entonces, quien esté a favor de que se autorice, se suba al pleno, la petición del ciudadano, el arquitecto José de Jesús Aceves Cuella, para hacer entrega de obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Orquídeas Residencial, ubicado por el Boulevard Acatí, al suroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de manifestarlo. No sé si hay alguna pregunta de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de manifestarlo. Y aquí sería la clausura. Siendo las 12 horas con 20 minutos del día 11 de junio del 2020, damos por clausurada esta comisión número 42, perdón, comisión número 42 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Les agradezco su asistencia y quisiera, si no se desconectan, para comentar con ustedes un tema aparte.